Gracias por acompañarnos en esta mañana tenemos ahora más noticias vamos a hablar de sucesos ocurridos en las últimas horas ya que entrada la noche de este martes un ataque armado cobró la vida de un hombre esto ocurrió en una finca ubicada en el departamento de Santa Rosa. La noche del martes transcurría con total tranquilidad en la finca La Guardianía situada en el municipio de Chiquimulilla Santa Rosa repentinamente esta calma se interrumpió por varias detonaciones de arma de fuego. Pobladores de la finca salieron a observar qué había ocurrido y una de las viviendas se escuchaban los gritos y el llanto desolador de una familia los vecinos se acercaron de inmediato a la vivienda y en el corredor de la misma se encontraba tirado un hombre por lo que de inmediato dieron aviso a los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad cuando llegaron paramédicos de bomberos voluntarios constataron que el hombre ya había fallecido el cuerpo presentaba dos impactos de bala en la frente. A la llegada de las fuerzas de seguridad y el ministerio público familiares de la víctima mortal lo identificaron como Elvis Giovanni González de 35 años. Los familiares también dijeron a las autoridades que sicarios ingresaron abruptamente a la vivienda y sin mediar palabra dispararon contra Elvis González frente a sus hijos y su progenitora. La víctima se dedicaba a la agricultura y según su familia había regresado a casa apenas 10 minutos antes del ataque tras concluir su jornada laboral. Los bomberos voluntarios tuvieron que brindar atención a los menores de edad que presenciaron el cruento ataque debido al impacto psicológico que esto representa.